Acá entramos a una cafetería cubana donde vamos a tratar de probar un cafecito, hay mucha gente. Un cafecito cubano y un cafecito... Lo más cubano y que represente... ¿Ese medio fuerte? Eh, medio, medio, medio. ¿Medio? Sí. ¿Lo medio está el café blanco que está por acá? Sí. Ahí nos va a dar un café medio. Esta máquina impresionante. ¡Ey, amigos! ¿Cómo van? ¡Oh, ese amigo tiene mucho estilo! Aquí estamos en Little Havana, un lugar que tienen que conocer en Miami. Un lugar bastante cubano. Little Havana, pequeña Havana. Y aquí ya comenzamos a ver que hay animales, estos patos, gansos. Ustedes me dirán qué es, qué clase de animales son. Y me parece muy divertida una historia que me contaron porque una persona que vino a vivir en uno de estos edificios, en esos condominios, mató uno de los pájaros y se los comió. Y eso no está permitido, no está bien visto aquí. Pasa que en algunos lugares de Latinoamérica es común poder matar y cocinar tu propio alimento. Bueno, cuando es tu animal. Pero también está muy extendido el robo de gallinas. Una anécdota nada más que me contaron que sucedió en estos lugares hace un tiempo atrás. Y aquí vamos dirigiéndonos a un lugar que es interesante. Este monumento, este fuego que está prendido durante las 24 horas. Pude corroborar porque fui a la mañana, a la tarde. Y es sobre la invasión de Bahía de Cochinos. Para los que no saben, a mí me interesó la historia. También llamada invasión de Playa Girón o Girón. Y una operación militar donde tropas de cubanos exiliados que estaban apoyados por el gobierno de Estados Unidos invadieron o intentaron invadir Cuba en abril de 1961. Pero fracasó porque las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, las FARC se llamaban, los destruyeron prácticamente. Entonces más de un centenar de soldados, los invasores que eran cubanos apoyados por Estados Unidos, murieron. Y el ejército cubano capturó a 1200 junto con una importante cantidad de material bélico. Cuento esta historia porque últimamente este tema de las guerras y demás, bueno, pensamos que suceden ahora, pero sucedieron hace muchísimo tiempo. En este caso, en particular, era para tratar de formar un gobierno que reemplazara al de Fidel Castro. Y bueno, ya sabemos cómo terminó esa historia. Y aquí estamos en Little Havana donde la gente es muy apasionada para poder reunirse y jugar a los dominó. En esta dominó plaza o plaza dominó. Se reúnen y vienen aquí a divertirse. Y también en la calle 8, que me dijeron que sí representa muy bien el espíritu cubano, tienen estos bizcochitos que nos regalaron junto a un café. Nos dieron esta bolsita, nosotros no los pedimos, pero nos vieron caras de turistas y dijeron también les vamos a regalar esto con su delicioso café. Que tiene algo muy particular porque tiene leche condensada. En la parte inferior le ponen una gran cantidad de leche condensada y el sabor fuerte del café, bastante, no es amargo la palabra, sino el sabor exacto del café cubano, muy distintivo, se combina con esa leche condensada que vemos y genera un choque de sabores que para qué les cuento. Salió 8 dólares y nos regalaron esos bizcochitos. Esta cafetería muy conocida, capa bianca, pueden ver y verlo ahí en calle 8 porque queda muy cerquita de la plaza dominó. A ver, dice que tiene tipo una base, este cafecito cubano, una base con leche condensada, obviamente el café cubano. A ver, vamos a probar, porque en el fondo queda atrapado ahí esa leche condensada y se hace un sabor, un sabor. Café medio es lo que pedimos porque el cubano es muy fuerte. A ver. Uff, sí. Entonces vas combinando, tomás un poquito por esta bombillita porque ya accedes a la dulzura de la leche condensada y luego nomás un sorbito de café y se hace una mezcla ideal. A ver, mi asistente me va a hacer probar este elemento. Ella vino para eso. De guayaba. A pesar de que a mí no me gusta la guayaba en este caso, tal vez por la emoción de estar acá en La Habana, me hace pensar que está más rico. La masa, media frita. A ver, un entero para que se vea la forma. A ver, este dice que no hay más el presupuesto de la producción, pero este es de queso. Ahí se puede ver. Tomamos un poquito de leche condensada. Cafecito. Y ahora... Mmmmm. Tiene una combinación de sabores ganadora. Y los amigos, los aceres de Cuba, sí me pueden decir por qué les gusta tanto el dominó. Porque hay muchísimos lugares. En esta cafetería, por ejemplo, había algunas partes donde te ofrecien. Todo lo que se ve, dice aquí, está a la venta. Todo lo que es decorado en las paredes, por todos lados, se puede comprar. Bueno, sin duda no es un lugar turístico. Podrán apreciar. Sí, vean. Por ustedes mismos. No es un lugar todavía turístico alrededor de Little Havana. Pero vamos a aproximarnos y vamos a ver cómo va cambiando toda la infraestructura, el diseño. Bueno, se puede ver ciertos pantallazos de la cultura cubana, pero falta todavía para llegar. Y algo emblemático que hay que visitar, sí o sí, son los gallos de morón. Sí, algo que recuerda lo que han dejado atrás muchos cubanos, dejando su país, sus costumbres, su medio ambiente, su tierra roja. El gallo de morón. Son varios gallos que tienen diferentes indumentarias de médicos, de carpinteros y la famosa guayabera cubana y siempre están mirando a diferentes lados, ubicados en diferentes lados. Una vez sucedió algo muy interesante, triste también, que secuestraron a uno de los gallos, se lo robaron y luego apareció después de un tiempo. Es un artista el que hizo estos gallos, Pedro Damián, un refugiado del puente marítimo de Mariel en 1980. Decidió poner la autoridad de municipales proponer la creación de un símbolo para la famosa calle y construyó 80 gallos, 20 de los cuales fueron colocados ahí y otras en zonas de la pequeña Habana. Hay diferentes lugares, la verdad puede uno ir buscando y ver si encuentran. Muy divertido, la verdad, encontrar a los gallos. Y esta calle también se caracteriza por tener muchos lugares para hacer compras y también comer diferentes alimentos, no solo cubanos, sino de diferentes culturas latinoamericanas. Hay muchos que eligen esto por ese espíritu latinoamericano, por más de que Cuba está en Centroamericana. también tiene esa sensación de estar en Latinoamérica. Y aquí algo en particular que no no se cumplió el sueño de Burger King porque en Little Habana no permaneció. Cerró sus puertas. Increíblemente no pudo resistir, es decir, que no tuvo éxito. La gente no eligió las hamburguesas en esta zona en esta zona y ahí está abandonado. No soportó el bajón, la pandemia, no sé, échenle a la culpa a lo que quieran, pero ha cerrado una cadena tan grande como Burger King. No hay más hamburguesas Burger King en esta zona. Chao. Chao. La calle 8 y aquí también hay una estrella de Roberto Durán, un boxeador apodado Mano de Piedra, Panameño, Argentino, es lo que leí y está aquí y solamente vi esta sola estrella pero no pude realmente averiguar porque el que sabe me puede decir y aquí el Firulais tiene una ropa ya pensada, liberada para poder ir al parque y dueño responsable con una bolsita junte sus desechos ahí está de fría calo para los admiradores ahí está y después tienen esta particularidad dicen que ofrecen regreso, alejamiento con ayuda de magia roja y demás cuestiones y aquí la casa del Habano preparados los Habanos directamente en la casa del Habano para comprar desde de un dólar pueden conseguir un Habano para llevar de recuerdo o para consumirlo como ustedes los gusten y aquí están las banderas hermoso lugar con todas las banderas y también pueden ver ahí que venden autos hay muchísimos lugares donde venden carros y es un negocio muy interesante y este local donde ofrecen THC también venden lo que ustedes necesitan escucha esta anécdota mientras que tomo mi coca entré a un local a comprar una coca y había un un señor mayor ya y empezó a mirarme y me dijo pero que figurita más bonita tiene mamita y le miro gracias gracias le digo es que es que estás bien bonita es que pareces una sirenita entonces la chica que estaba atendiendo le dijo pero es que tú no te puedes callar nada ¿no? y él y él dice es que no no lo que es bonito es bonito y hay que decirlo ¿verdad mamí? ¿verdad mamí? así que es fácil conseguir a alguien acá para un cubano norteamericano para casarse si bien ya si bien ya soy mayor ¿no? pero bueno hay que decirlo y hay que decirlo ahí entonces si sos más o menos bonita puedes conseguirte alguien que para casarte conocerte primero y casarte y ahí ya sos posiblemente norteamericano en unos años y aprovechando esta oportunidad les pido que se suscriban porque ya estamos llegando a mil suscriptores estamos en 750 casi y tenemos que llegar para antes de julio a mil suscriptores me vendría muy bien una ayuda si no 30 años de mala suerte es en serio y bueno aquí también en pequeños comercios que venden bebidas alimentos tienda de abarrotes como le dicen en otros lados pero también venden indumentaria recuerdos alguna playera unas chamarras y aquí también es muy particular lo que vemos este local Cana 8 y ahí el logo lo dice todo pero también iremos a un supermercado latino aquí les va bienvenidos a Presidente Supermarket donde los cubanos compran aquí cerquita de Little Havana y lo que llama particularmente la atención en estos locales por más de que están en los Estados Unidos es un fragmento de algún supermercado de Latinoamérica tiene algo muy interesante porque los alimentos no solo son norteamericanos sino de diferentes partes como les decía de Latinoamérica y uno se siente nuevamente en su país ahí está la cerveza Corona pero también hay mucha fruta mucha verdura más allá de que vemos aquí cientos de marcas de todo tipo de cervezas de diferentes latitudes del mundo y bueno aquí también tienen otras opciones de bebidas no no alcohólicas la clásica Coca-Cola algunas galletas dulces diferentes sabores cebra no sé si en qué país les gusta eso bueno la Coca-Cola siempre invadiendo las góndolas sea latino sea de Estados Unidos de no sé de cualquier país y bueno aquí también la leche de coco muy famosa en diferentes países en Brasil probamos esta agua de coco no me gustó para nada a la Mari tampoco no no la recomiendo realmente a mí en particular no me gustó Monster que se consigue en diferentes partes del mundo también aquí una diferencia con los demás supermercados es este tipo de pan si bien en Walmart venden pan cubano o otros tipos de panes no se asemejan a estos que tienen su característica el sabor que uno busca recordar por más de que esté en los Estados Unidos y también algo más allá ya un poquito analizando la comida también se consigue un poco más con sabor natural las pechugas de pollo por ejemplo no son tan gigantescas como por ejemplo consigues en Wolf Foods bueno no Wolf Foods bastante orgánico en Walmart sobre todo en Publix también tienen esa particularidad de que la carne o tienen como bastante bastantes agregados que ya se notan en su sabor en su textura y en su tamaño sobre todo bueno en cuestiones de cereales sí también diferente porque no solo los latinos compran aquí sino también los que viven los que son norteamericanos que tienen o que abrazan la cultura norteamericana es decir los cereales para el desayuno en algunos casos y aquí también vemos una cantidad de avena en unas bolsas gigantescas y las bolsas gigantescas de arroz esto es particularmente propio de estos supermercados latinos de 10 20 kilos de arroz eso no se ven en Walmart ni otros Trader Joe's o cualquiera de esas cadenas y aquí también los embutidos o jamón salchichas tienen algunas que no se consiguen en otros lugares entonces muchos vienen aquí a comprar para hacer sus perros calientes hot dogs o panchos como le dicen en otros lugares aquí estas galletas también y tienen todas las opciones que uno busca cuando quiere recordar o quiere seguir alimentándose más o menos como lo hacía en su país algunas tortillas enlatados que hay en todos lados diferentes ahí están estas otros panificados que no son muy muy caros ahí ven el precio a 5 dólares y traen 4 unidades ustedes me ustedes me dirán porque no conozco todas las versiones de los de los chips panes y bueno estos snacks también que se consumen que bueno en algunos casos sí banano algunos se conocen pero hay otras culturas que todavía no sabemos no conocemos del todo es difícil acostumbrarse a todas las variedades que hay porque lo que sucede en Miami es que mucha gente de diferentes países van viviendo y bueno los supermercados tratan de de darles lo que buscan por eso encuentra tanta tanta variedad realmente y esto es algo muy particular que me gusta de que estábamos hablando también no sólo la calidad de la carne sino que también el precio es mucho más conveniente que en los otros locales en otros cadenas grandes que estábamos nombrando porque realmente puede costar 70% menos que en esas cadenas norteamericanas realmente hay una gran diferencia en precio y también en calidad conviene toda la vida venir a comprar aquí y lo probamos y es muy buena calidad a pesar de que estéticamente por ejemplo un supermercado latino no se ve tan bello como una de las cadenas se ve como es como más accesible más familiar más acogedor más tranquilo ahí no se preocupan tanto por darle un aspecto una iluminación como muy sofisticada para llamar la atención y hacer marketing pero en la realidad es que el alimento es de mucho de mucha mayor calidad realmente y se siente cuando uno va consumiendo de hecho cuando uno tiene que comer muy seguido comida de comida rápida o comida de microondas o lo que sea por falta de tiempo se nota en la energía en la piel también va empeorando la calidad de la piel salimos del supermercado y vemos aquí lo que tiran los norteamericanos es verdad vimos muchísimas cosas a esto me había faltado pero la cuestión de que la gente necesita las empresas necesitan trabajadores van a ver algunos locales donde les voy a mostrar que están buscando gente y se va extendiendo por más tiempo y están agarrando a cualquiera para que trabaje y cuando digo cualquiera es cualquiera ahí pónganle cualquier persona indocumentada cualquier persona realmente es la realidad yo no lo recomiendo no estoy haciendo apología de nada simplemente estoy narrando una realidad de que están llamando a todo aquel que quiera trabajar porque está costando muchísimo contratar gente y les pagan le dan premios o le dan un extra diferentes ofertas pero aquí ellos ellos si están trabajando me encantan como tienen me encanta como tienen las máquinas para subir y estar pintando en sus países es así traen esta grúa para pintar el edificio más que interesante oh si un triple pero aquí pueden ver esta estética si no les digo que es Miami no van a pensar que se trata de una ciudad de los Estados Unidos o de Florida se pronuncia Florida nosotros le decimos Florida pero Florida le dicen ellos y como les digo aquí se denota la estética esta la impronta cubana y muy particularmente hay un tipo de palmera que le han traído desde Cuba que abunda en esta zona y como abundan también los pollos las gallinas hay gran cantidad no solo en pequeña Habana también ya llegaron hasta el downtown llegaron a donde están los edificios y ahí vimos algo que nos llamó la atención pero no está bueno tocar ni nada una maleta que estaba ahí esperando alguien la agarraría pero no sé qué puede contener dentro pasan tantas cosas extrañas en los Estados Unidos que mejor y aquí hay un Publix que adoptó un poco la estética cubana pero realmente si bien va gente las demás personas la mayoría prefiere ir a lugares así más que se sientan propios y aquí otro con la herramienta correcta de trabajo va haciendo mantenimiento a toda la acera el pasto el césped y es una linda zona para aquel que recién está comenzando porque no es muy cara me han dicho que en un condominio puede costar 1200 1500 dólares con una habitación inclusive hasta 1000 dólares se conseguía en un lugar muy pequeño también hay opciones de una habitación o una parte que le hacen en el fondo de la casa o dividen un ambiente y te permiten ahí vivir más o menos independiente a unos 600 dólares pero se nota como les digo la estética el estilo cubano la impronta porque tienen esas líneas esos colores particulares muy interesante muchas casas de empeño también muchísimas casas de empeño donde bueno la gente va a tratar de hacer un dinero o de saldar una deuda no sé la verdad no tengo una estadística y muchas iglesias eso también muchísimas iglesias en diferentes lugares de diferentes religiones realmente es algo que se extiende y algo que me llamó también la atención estas clases de ciudadanía que son importantes para aquel que llega a los Estados Unidos y quiere saber acerca de cómo ser qué hacer como ciudadano un poco de historia y bueno algunos datos prácticos para manejarse en los Estados Unidos ahí tienen ya tienen los datos hay edificios también que van modernizando un poco cada vez más el lugar y realmente sigue avanzando y en particular aquí ha quedado como ven que son viviendas o edificios bajitos pero van tratando acá como están también trabajando modificando arreglando la calle van tratando de incorporarse a esta nueva tendencia de construir edificios altos porque la gente va llegando en demasiada cantidad de hecho muchísimas personas de los Estados Unidos han llegado a Florida en esta época de pandemia porque prefieren estar cerca de la playa de cerca de lugares así más con ciertas libertades que por ahí New York no te ofrece porque vive en un departamento ahí pequeño encerrado y la renta las rentas son muy altas y aquí también la plaza de la humanidad donde la gente recuerda a través de estos monumentos este este lugar muy particular también dejaron aquí libertad para Cuba la gente expresándose y bueno está cercado el lugar porque bueno quieren algunos vandalizar están los que están a favor de la manera de Cuba otros que no y así se desata un pequeño conflicto en esta plaza y por eso cercaron esa esa parte porque la gente llegó a un extremo y aquí se armó una fiesta con una bolsa de arroz que se rompió y vinieron todas las palomas a disfrutar de ese regalo del cielo lo que puedo decir es que acá les gusta mucho descansar un poquito comenzar un poco más relajado porque comenzó bastante tarde la mañana es las 10 y media y todavía recién vas viendo que los automóviles los carros van llegando a su trabajo para hacer una mañana productiva y otros locales todavía por ejemplo el dentista bueno el dentista ya abrió a las 8 ese sí estuvo pero acá por ejemplo esto abre a la noche un sector de comidas y después otros locales todavía no comenzaron su día y aquí está abierto y como les decía hay muchos que trabajan y si te gusta trabajar no muy temprano este es tu lugar ustedes vivirían aquí vendrían a estar viviendo trabajando levantándose algunos inclusive a las 10 de la mañana abren y cierran más o menos a las 6 de la tarde es un lugar donde no no hay mucho esfuerzo de levantarse temprano comienzan a un ritmo más tranquilo como les decía así que es una oportunidad para todos aquellos y trabajar en muchos de estos locales de comida como la fritanga y tortillería sí aunque también la pandemia pegó fuerte en algunos locales donde están cerrados hay también varios salones de belleza también hay les decía estos locales que se dedican bueno la bardería o peluquería de acuerdo a lo que utilicen y ahí hay otro tipo de trabajo donde se puede rentar una silla y si se tiene conocimiento uno paga supongamos 200 dólares por alquilar una silla y trae a sus clientes y les corta el cabello les arregla la barba pero realmente también muchos locales cerrados y estamos viendo muchos cerrados y otra cosa así como ganaste en una hora 12 dólares para cortarte el cabello el pelo también te sale 12 dólares un corte que puede demorar 10 minutos y ahí fueron tus 12 horas digo tu hora de trabajo en un corte de 12 dólares viene al estilo cubano porque estamos acá ya en las cercanías del Little Havana y lo que vi es que en esos lugares que contratan por ejemplo en McDonald's estaban pagando 12 dólares la hora 12 horas no 12 dólares la hora para tener en cuenta por ahí se estaban buscando y aquí uno de los locales también que está buscando empleados gente que quiera trabajar si McDonald's McDonald's now hiring si están buscando contratar ni siquiera les importa bueno 12 dólares y ahí están más los beneficios que ofrecen y te dan un número al que enviar un mensaje así que tienen para trabajar aquel que no quiere trabajar o que quiere trabajar mejor dicho no puede poner excusa que no consigue ya están los lugares para poder venir y buscar empleo porque los quieren contratar y le dan un salario de 12 dólares más beneficios por ejemplo bueno con esta imagen de peligro una zona que me dijeron que bueno podría ser peligrosa me despido porque se estaba poniendo ya medio feo hasta la próxima amigos que no 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 Gracias.